Hola como están Imagines, bienvenidos a mi canal, yo soy Jackie y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Bueno, como ven aquí en el título de abajo, hoy vamos a hablar de un libro que se llama A Dos Metros de Ti. ¿Qué es este? Bueno, como les dije en mi book haul pasado, que acabo de grabar de hecho, por eso traigo la misma ropa, pero ustedes no se van a dar cuenta de eso porque ya habré subido otros videos después de ir a este book haul. Bueno, entonces, compré este libro porque se estrenó la película y yo necesitaba leer el libro antes de ver la película. Y pues como buen lectora que soy, me dije a mí misma, no vas a ver la película hasta que no leas este libro. Y me llevé una gran sorpresa. Y es que luego lo que me pasa es que si no leo el libro, pues ya no me dan ganas de leerlo, ya me veo la película y pues ya ahí se quedó y ya nunca lo leí y en realidad quería leerlo, quería sentir esa emoción de leerlo en vez de la película. Y pues sí, entonces me lo compré, me dispuse a buscarlo y lo encontré y entonces aquí les traigo mi opinión sobre A Dos Metros de Ti. Pero antes ya saben que vamos a pasar esos datichos que necesitan ustedes saber, bueno, en realidad no es como que algo muy importante que conocer. Pues no está de más que lo sepan, ¿ok? Entonces te los voy a decir. Este libro, su título original es Five Feet Apart, se publicó en México en marzo de este año. El género de este libro es literatura juvenil y ahora sí, pasemos a una cosita, a una explicación sobre la adaptación. Y resulta ser, resulta ser, más bien no es una adaptación. El libro está basado en el guión de la película, o sea prácticamente me pude haber visto la película porque de la película está basada el libro. Sí, yo también me quedé así de wow, pero no está de más, lo leí y eso me gustó muchísimo más, pude conectarme más con los personajes y ahorita les explicaré por qué. Y en la película tenemos a Holly Lou Richardson como Estela y tenemos a Cole Sprouse como Will. La autora es Rachel Lippincut y sus coautores son Mickey Drogge y Tobias Lyon-Cois. Resulta que Tobias y Mickey son los guionistas, los que hicieron el guión de la película y los que le dijeron a Rachel. A ver, ten el guión y de ahí saca un libro, por eso es que están aquí, pero pues nada más les hablaré de Rachel en su biografía. Rachel nació en Filadelfia, se crió en Pittsburgh, Pensilvania y ahí estudió una carrera en literatura inglesa, en escritura inglesa, perdón. Este libro nos narra la historia de Estela. Estela tiene una enfermedad llamada fibrosis quística. Esta enfermedad lo que provoca es que se haga como moco en los pulmones y ese moco puede provocar infecciones que pueden llegar hasta la muerte. Yes, I know. Como Estela tiene esta enfermedad, prácticamente tiene que estar en un hospital en donde la monitorea para ver cómo va y si es que es posible que tenga el trasplante del que pues ella anhela tener. Ya que le daría la oportunidad de vivir al menos unos 5 años normal. Ahí conoce a Will. Él también tiene FQ, que es fibrosis quística, pero además él tiene besepasia, que es una enfermedad mucho más difícil. Entonces va al hospital para el nuevo tratamiento con la besepasia y resulta que Will es el típico chico que no quiere nada de tratamientos, no quiere nada de hospitales. Él quiere vivir los últimos días que le quedan de una manera feliz sin estar con la preocupación de que no se tomó el tratamiento y quiere viajar por el mundo. O sea, prácticamente le vale su enfermedad. Él quiere vivir feliz, pero pues su mamá como que no es mucho de ese rollo y como que lo obliga a ir al hospital. Y como Estela es una maníaca del control, ella quiere controlar a Will. O sea, como decirle, tienes que tomar tus medicamentos, tienes que hacer esto. O sea, no puedes estar aquí simplemente que te valga gorro tu vida. O sea, tienes que hacerlo. Y si no, dale la oportunidad a alguien más que en verdad lo desea. No tienes por qué estar aquí a fuerzas. Entonces como que hacen un pacto en donde ella va a poder controlar a Will, pero como no confía en él, como que quiere observarlo, entonces tratan como de hacer videollamadas y cosas así. Aparte de que ella le va a ayudar con su tratamiento y de que lo lleve al pie de la letra, se van a ir conociendo más. Y pues ahí van a desarrollar una química, va a haber algo por ahí, van a haber sentimientos entre los dos. El problema es el peligro de contagio. Estela puede contraer la vesepacia, lo que la dejaría sin pulmones nuevos. Entonces tienen que estar a no menos de dos metros de distancia. Por eso el título de este libro. Ahora sí, vayamos a mi opinión, amigos. Para empezar, quiero que se quiten de la cabeza que esto es un bajo la misma estrella. No porque hablen de enfermedades terminales, es bajo la misma estrella. No porque un libro traiga vampiros y hombres lobo, es un crepúsculo. Por favor, dejen de ponerle esas etiquetas. Pueden ser libros muy parecidos, pero ni aunque John Green escribiera bajo la misma estrella, otra vez sería bajo la misma estrella. Para empezar, me gusta que el libro esté escrito con un capítulo Estela, otro Will. Ellos dos nunca están juntos, entonces te describen lo que pasa, lo que piensa cada uno de ellos cuando vea al otro. Estela y Will son unos personajes muy buenos. No son los mejores personajes, pero hacen una muy buena historia. Entiendo a Will en un punto en el que ya no quiere vivir en hospitales y que ya quiere vivir su vida feliz. O sea, si ya le quedan los últimos días, él quiere vivirlos felices. Y también entiendo el punto de Estela de que si no quiere estar en un hospital, que le dé la oportunidad a alguien más de aprovechar ese nuevo tratamiento. La historia se me hizo súper interesante y a pesar de que no hay contacto físico, o sea, ellos no pueden llegarse a tocar y tampoco hay como el amor de esa manera. Puedes sentir su relación desde el momento en el que se conocen y llegar a ser parte de ella. Te puede transmitir muy bien ese sentimiento. Yéndonos a los personajes secundarios, que son las dos amigas de Estela y los dos amigos, bueno, los amigos de Will se me hicieron buenos. O sea, aportaron a la historia la vida normal, la vida cotidiana. Pero también tenemos a las doctoras, bueno, a las enfermeras que son Julie y Barb. Al principio tú puedes decir, ay, que esta mujer, ¿por qué no los deja felices? Pero después te entiendes por qué ella es así. Entiendes que no puede simplemente saltarse el protocolo porque perjudicar las vidas de los dos. Entonces, pues, es entendible el punto de Barb. Aquí lo que más me gustó, el personaje secundario que más amé fue Poe. Poe es el personaje que se robó mi corazón. Él también tiene fibrosis quística y está ahí en el hospital. Es el mejor amigo de Estela. Puede llegar a ser muy divertido, pero a la vez es muy realista en cuanto a su enfermedad. Además es muy, muy buen amigo de Estela. Como no pueden tocarse físicamente porque pues todos tienen fibrosis, lo que hacen es como hacer videollamadas y es muy divertido sus videollamadas. Y además me encantó el hecho de que lo interpretara Moisés Arias. Este personaje, bueno, este actor que vimos en Zack y Cody, simplemente es el Poe perfecto. Y hablando de Will, me gustó demasiado. No sé por qué tiendo a enamorarme de chicos como Will. Se me hizo súper lindo. Es muy lindo con Estela. Está linda con Estela. A pesar de que la quiere demasiado, está muy consciente de su enfermedad. Y no quiere ponerle en riesgo la vida de ella. Otro aspecto que me encantó fue que Estela tuviera un canal en donde hablara de su enfermedad y compartiera con el mundo lo que ella sabe. Esos conocimientos también se los compartió a Will. Lo único que esperaba era poder ver su canal. También me encantó que hablaran mucho de México, que usaran expresiones, referencias de mi querido país. Y también más latino. Creo que la mamá de Poe es colombiana. O sea, me tiene mucho América Latina aquí. Pasa súper rápido leyendo el libro. Y aunque puedes imaginarte cómo va a ser el final, los giros en cuanto a personajes secundarios son inesperados. Es una muy, muy buena historia. Me encantó que mezclara también el arte. De hecho, algo que te menciona en la historia es este dibujito. Está aquí en la portada. Es súper, súper hermoso el dibujito, por cierto. Me encantó que lo pusieran aquí para que tú pudieras como darte una idea de cómo era. Si es una historia triste, si te hace llorar, pero no ha moco tendido, tiende a ser más realista. No te permite ver el consuelo en ella. O sea, te pone como que las cosas son así y pues tienes que adaptarte a ello. Es algo que Estela, Poe y Will son como lo que te transmiten con este libro. Me gustó demasiado poder conocer esta enfermedad y saber que hay enfermedades como esta que son muy, muy difíciles de poder tratar. Te explica cómo Estela es que lleva a cabo su tratamiento, sus recomendaciones, que es algo que muestra en su canal. Está muy, muy padre, en serio. Se los recomiendo demasiado. Y ahora vamos a irnos con mi frase favorita. Esta frase la pueden encontrar en la página 308 y dice así. Necesitamos el contacto del ser querido casi tanto como el aire que respiramos. Nunca comprendí la importancia del tacto, de su tacto, hasta que no pude tenerlo. Está hermosa esa frase. Esa es una de las frases finales. ¿Qué más les puedo decir de este libro? Si no quieren leerlo, pues ya saben que está la película, pero sin duda creo que conectas más con el libro que con la película, porque la película te pasa súper rápido. O sea, apenas estás como asimilando la idea de algo y ¡pum! Y ya te ponen otra cosa y es como, ok, ok. O sea, abarca obviamente todo lo que trae el libro, porque pues técnicamente el libro está inspirado en la película. Te recomiendo más que leas el libro. Puedes conectar más con los personajes. Y la calificación que le doy a este libro es cuatro y media hojitas. Y bueno, esto ya es todo por el video de hoy. Me gustó volver a hacerles una reseña. Hace mucho que no habíamos hecho reseñas en el canal. Ya saben que si les gustó el video pueden darle manita arriba, suscribirse a mi canal, compartirlo con alguien bonito en esta vida. Y pues aquí les voy a dejar mis redes sociales. También se las voy a dejar en la cajita de la descripción. Nos vemos dentro de un nuevo video. Bye.